Muy buenas tardes, estimados amigos que nos ven por allá, por todo el país y por fuera del país. Andamos en la idea del proyecto de Siguiendo la Huella de los Gorriones. Y estamos aquí en la casa de un gran veterano, uno de los primeros tamboreros aquí de Pabellón de Arteaga, Huascalientes de las primeras danzas, que es el señor Julio Casillas González. Pero todos con cariño siempre lo hemos conocido por don Julián. Así es que él nos va a platicar algo acerca de las vivencias aquí que tuvo con Gorriones aquí de ricas Nieves Muñoz, de don Mercé Muñoz de Montoya. Adelante don Julián, que nos puede hablar acerca de sus experiencias en la danza de Pabellón de Arteaga. Muchas, muchas, mucha gente que está ahí bailando. O sea que me habla de don Mercé Muñoz. Don Mercé Muñoz. De don este, el mono. De José Fernández, el mono. Ah. De José Muñoz, el capitán, antes cuando yo empecé a tocar con ellos, Gorriones. Y para acá, pues, seguí mucho tiempo con ellos. Ya después me cambié con la danza de los azules de Pancho Castañeda. Y ya después ya seguí tocando con diferentes danzas. O sea, con los, con la danza de don José Muñoz. Ajá. Que era la danza de Chaparro. Ajá. Y mucha gente conocida que me conoce como Julián, pues yo, muy bienvenido, soy Julio Casillas. Ejá, don Julián, ¿y cuáles son las fechas más importantes para ustedes en aquellos tiempos? No, pues cuando empecé, cuando empecé a tocando el tablo. Pero las fechas me refiero a los actos religiosos, por ejemplo. Ah, no, no, pues, las fechas son el 4 de julio, el 3 de mayo, el 28 de octubre, la jurista Sadeo, el término de Guadalupe, el día 2 de diciembre, todo eso. Oye, don Julián, ¿y cómo se enseñó usted a tamborero? ¿Cómo empezó? A mí empecé, pues, ahí en el Salto de los Salados, ahí empecé a bailar yo danza. Ajá. Pero entonces, en una ocasión, no fue un tamborero a tocar, y ahí, un capitón de ahí, de la danza de Salto de los Salados, y a ver, tú, Casillas, vamos a tocar la tambora. De ahí entonces, la toqué, y les gustó como la toqué, y ya, ya seguí, porque allá dejé de bailar, dejé de bailar, y ya seguí tocando las nabolas. Un 12 de diciembre que vine, que estaba aquí, vi a pedirles, vimos en todo la raza de José Muñoz y le pedí chance al Món que me dice que tocamos hoy y me la dieron. Y ya yo le dije a Món que por favor le aprevia un poquito a sol, que estábamos pausados. Ya le dio más rápido al de ahí. Y le dije ahí medio y ya hicimos adelante. Y desde entonces ya me sé, me invitó a tocar. Y le dije sí, 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 yo le dije con ellos tocando. Entonces, ¿usted todavía le tocó tocar la tambora cuando todavía al violín no le ponían bocinas? No, no había sonido para el violín, no había. Y nada más una tumbada con una tambora se usaba. Ah, una tambora. Para darle abasto a 24, 22 danzantes son todos los tamboreros y el violinista. Estaba difícil, pero bueno, ya. Le usó un relajo. Seguí, 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 ya. Eso es. ¿Y cómo se la pasó ahí con...? O sea, ¿a usted le gustaba mucho lo que era la danza de los matlachines? Sí, claro que sí. Sí, sí le gustaba mucho. Hasta la fecha me gusta más que ya no pude, ya no pude pues. Eso es. Pero por ahí... El brazo me doliaba, me duele mucho y ya no seguí. Pero usted también, después de que salió pues de que ya no lo vimos en las danzas, hizo su dancita de niños pequeños, ¿verdad? Bueno, eso fue a medias, a medias de... Ah. No me recuerdo que año, pero sí hicieron una dancita de... de chamaquitos. Y... Los invitamos una vez a... a Paleres, San Gustavo de Lazio, por allá. Nos quedaron muy contentos ahí, la gente ahí de Paleres. Sí. El capitán de la danza del salto. Y entonces invitamos a un... a un violista del Niágara. Y también fue ahí nos ayudó a tocar violín. Y fue ahí donde ya agarré yo el sonido del violín y el ritmo del tambor y todo. Porque eso es lo que se le quiere. El sonido del violín, el ritmo y el ritmo del tambor aparte. Sí. Pero sí conociste a don Lupe Beltrán. Pero sí conociste a don Lupe Beltrán. Sí, claro. Ajá. A sus hijos, a los que bailaba ahí. A sus hijas también. Que todas siguen bailando todas las hijas de él. Ajá, qué bueno. Era basándolo en Beltrán. Ajá, eso. Oiga, don Julián, y este... y de los... aquí prácticamente la danza nace en el barrio de Palo Alto? El barrio de Palo Alto ahí es donde fue la danza de los ríos. Sí, ya había. Ya había. Ajá, eso. Sí, ya. Eso es. Y le seguimos ahí echando la gana hasta que Dios nos sentaba aquí. Eso es, don Julián. Ok. Oiga, don Julián, pero hay una pregunta. Más o menos este... en el tiempo de que pasó de la... de que usted dejó de tocar. Siempre sintió esa... esa curiosidad por la danza, ¿verdad? ¿Nunca la dejó? No, nunca la dejó, Julián. Ahorita no puedo, pero voy a tocar. Sí. Eso es. No, qué va. Muy bien, don Julián. Usted era uno de los que estaban... de los buenos matlachines que todavía de aquellos tiempos que... pues que quedan todavía en el corazón del pueblo porque todavía se acuerda mucho de usted. Más aquí el señor Ricardo Nieves, ricas, que me dice, vamos a... vamos a... a la casa de don Julián a visitarlo. Y mire, aquí me encuentro con esta hermosa fotografía donde están toda su danza hermosa de aquellos años. Muy bien, don Julián. ¿Y usted qué mensaje les diría a los matlachines de estos tiempos? No, porque dije... ¡Cuérame! Miren, una cosa bien curiosa, a don Julián le llena el sentimiento por sus raíces históricas dentro de la cultura y se acuerda de sus compañeros, unos que ya se fueron al cielo y él le da al sentimiento, se le salen sus lágrimas, pero son lágrimas de agradecimiento, de muchas cosas que tiene su corazón y que él guarda para todos los matlachines nuevos, para que den lo mejor de ellos, para que las danzas sigan funcionando. ¿Qué mensaje me diría don Julián para los matlachines nuevos? Este es un verdadero líder, un verdadero guerrero de la vida, una persona que está bien trabajadora, desde que yo lo conozco, siempre luchó por su familia, por su danza, por su pueblo de Pabellón de Arteaga. Este es don Julián, yo lo conozco, el señor, una persona maravillosa, que siempre quedará guardada en el corazón de todos los matlachines de aquí de Pabellón de Arteaga. Él ahorita, desgraciadamente, ya no puede danzar por la edad, pero también creo, parece que le dio una embolia y ya tiene problemitas de que no puede caminar por sí solo. pero nunca se le quitó lo guerrero y por eso lo tenemos aquí el día de hoy. A ver don Julián, dígame, ¿qué mensaje les da los muchachos? No, que le estén ganando, que sigan adelante. No estén aquí, ya le ganan hasta la edad. Ahí están todos los tiempos de adelante. Pues don Julián, pues muchas gracias por su tiempo, esperamos que se componga y que todo esté bien, para que siga apoyando a las danzas. Claro que sí. Aquí al señor Ricardo Nieves Muñoz. Ricardo Nieves Muñoz. Sí. Y a las personas que nos llevamos mucho. Muy bien, pues muchas gracias ricas. Aquí ha quedado grabada una historia de los matlachines de los gorriones de don Mercedes Muñoz, aquí siguiendo la huella de los matlachines. Y hoy nos tocó con don Julián, una persona maravillosa. De veras, en verdad, yo lo conozco de toda la vida. Gracias y que pasen muy buenas tardes. Ya para terminar esta entrevista aquí con don Julián y con su familia Casillas aquí. Aquí el señor Ricardo Nieves Muñoz les quiere pasar un mensaje. Adelante ricas. Muy buenas tardes a todos. Nada más para hacerles una cordial invitación para el día 14 de abril. Es un domingo. Se le va a decir un pequeño homenaje a un gran guerrero como lo puede don Julián por parte de la danza de los gorriones de don Mercedes Muñoz. Va a haber varias danzas invitadas. Entonces sí les hacemos la cordial invitación para que vengan aquí. Así están al barrio de Carboneras. De las 4 y 1 adelante de la tarde aquí va a haber varios grupos de danza. Haciendo un pequeño homenaje a don Julián. Ok, pues muchas gracias. Ahí está el público enterados. No se lo pierdan. Es un gran homenaje. Va a ser inolvidable. Muchas gracias, Ricas. Muy amable. Al contrario.